Lo de verdad, que difícil se nos hace, la vida es realidad. Cuando hablamos del ser, ¿qué más queremos? Es ese ser llamado mamá. La historia se repite, día, 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 sin final. Unos quieren, otros van, otros se alejan, ¿qué será? Y pensar que todo el tiempo, su ojo y ritmo dice un algo. No grito con sus caricias y consejos, además. Mamá, mamá, qué linda eres especial. Mamá, mamá, que Dios te guarde en la posteridad. Mamá, mamá, las estrellas te iluminarán. Los hijos ya no están, los nietos se quedarán. La familia está creciendo y otros van, van, por contar. Y mi madre sigue ahí, como centro espiritual. Como la madre amantina, como abuela singular. Mamá, mamá, que linda eres especial. Mamá, mamá, y los ángeles te harán guardia en la eternidad. Mamá, mamá, las estrellas te harán guardia en la eternidad. Mamá, mamá, las estrellas te harán guardia en la eternidad. Mamá, mamá. Mamá, mamá.